El pasado jueves 8 de diciembre, gracias a un reporte ciudadano al Sistema de Emergencias 911 que alertaba sobre un robo con violencia, pudo ser recuperado casi inmediatamente un tractocamión que circulaba por la carretera federal 57. Fue aproximadamente las 15.45 horas que la central de emergencias del 911 recibió una llamada en la que se alertaba sobre el robo con violencia de un tractocamión marca internacional color azul, que transportaba varillas y transitaba por la carretera antes mencionada. Fue entonces que los operadores se comunicaron inmediatamente vía radio con las unidades de la Secretaría de Seguridad Pública para solicitar asistencia. De acuerdo al reporte recibido a través del 911, indicaban testigos que el operador del vehículo fue bajado por los asaltantes y conducido hasta una camioneta con vidrios polarizados, desconociendo hasta el momento su destino. Fue aquí que uno de los asaltantes comenzó con la operación y maniobras del tractocamión. Al arribar al lugar de los hechos, los policías municipales lograron identificar al tractocamión, el cual coincidía con las características descritas por los operadores del sistema de emergencias 911. Al percatarse, el asaltante de la presencia policial descendió del vehículo y huyó. Una vez que los cuerpos policiales se aproximan al vehículo en cuestión, procedieron a una revisión e inspección de rutina, en la que corroboraron el número de placa ante el Registro Público Vehicular Repube, dando negativo al reporte de robo vigente. Sin embargo, se procedió al aseguramiento del tractocamión, trasladándolo de manera inmediata a la pensión de Viborillas, para que la autoridad correspondiente determine la situación final. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.